bueno buenas tardes fernando chema estamos encantados encantado verdaderamente encantado de verdad de estar con vosotros justo hoy porque esto es el prolegómeno de una exposición largamente esperada bueno sabéis que teníamos esto programado justamente para la semana posterior al cerrojazos este que hicimos en por motivo del kobe y la verdad es que no encontrábamos una fecha adecuada para que nos pudiéramos reunir y sobre todo que que bueno que que chema nos hablara un poquito de su obra la verdad es que todos lo conocemos porque ya hay una entrada con tu nombre chema en todos los libros de texto de historia del arte contemporáneo español entonces sí todos te conocemos un poquito pero para quien no conozca tu obra la verdad es que está en los principales museos de todo el mundo y obviamente en españa y tiene importantísimo y muy merecido reconocimiento y para nosotros pues es un honor contar con la colaboración del proyecto atalaya del centro de iniciativas que coordina la universidad de sevilla y que esta exposición finalmente pueda inaugurarse aquí en la universidad de jaén entre otras cosas porque en la universidad nos gusta nos gusta que no se quede todo en el aula que es que a veces son un poquito de esta manera y el ámbito este académico no hace engolarnos mucho nos hace que que bueno que todo se quede entre nosotros nos gusta mucho reflexionar enseñar y cada vez nos parece que es magistral lo que enseñamos pero que trascienda que llegue a la gente y una ciudad como jaén que bueno que es una ciudad con una vida cultural bastante interesante yo creo que la universidad aporta un granito de arena esencial la verdad es que está esta exposición te comento va a sustituir a la que venía siendo una cortita tradición porque esta universidad es muy joven pero ya una cortita tradición que era inaugurar el curso académico con una exposición de un artista joven de origen gillenense y yo pensé bueno pero pero bueno pero bueno pero yo me fijé en una cosa curiosa y era cuando busqué al principio pues obviamente tu obra se enmarca siempre al menos tus comienzos la nueva figuración madrileña y me fijaba que la mayoría de los nombres ninguno era madrileño era todo gente no salvo uno los demás no todo era ahí pues de otro sitio mucho andaluz todos teníamos en común dos cosas que no éramos de madrid y segundo que veníamos de la universidad y no de bella arte eso me interesa mucho porque claro en el ámbito de la universidad es decir tu formación académica es decir tú no te has formado con en una escuela de bella arte eso a nosotros nos interesa mucho que no hable de eso me negué a formarme en una escuela de bella arte entonces yo anduve de diletante primero tuve interés cierto interés por la medicina porque mi padre era médico pero realmente era simplemente por mero mimetismo y por adulación a mi padre porque así me trataba mejor efectivamente no me decidí por medicina y finalmente dije bueno que algo que tenga que ver con la con el arte pero que no sea ni bella arte en historia del arte entonces fue filosofía toda la filosofía al final decidí una cosa que me interesaba mucho más que la filosofía pura que era la lingüística general que entonces era el departamento en la universidad autónoma se abrió un departamento de lingüística general que era algo distinto a las clásicas románicas y allí me fui y entonces me da la dificultad de que estaba en madrid pues empecé a frecuentar pues algunos conocidos y amigos que están ya viniendo que venían de otras facultades pero bueno que estaban interesados en el arte y sobre todo pintaban o hacían arte de hacen otras cosas y terminé bueno por pura casualidad exponiendo después de haber intentado hacer cine que era lo que yo quería hacer al principio se empezó haciendo películas en super 8 y la galería guádez que se abrió en el año 74 pues se le ocurrió invitarme vio alguna de las películas que tenía y me pidió que participase en lo que hoy hubiese sido una colectiva de vídeo artistas entonces bueno utilizamos el medio del super 8 y va a participar en aquella exposición y como al año siguiente en el año 75 yo andaba un poco harto ya de la facultad un crítico y conocido y entonces bueno entonces todavía amigo mío seamos con el bonet y fue el joven crítico de mi generación y hoy hay un hueco en la galería guádez no sé si a ti te apetecería hacer una exposición porque dado los dibujitos que hace en los cuadernos de apuntes y estaba siempre haciendo dibujitos pero los dibujitos figurativos eran asociaciones de palabras juegos con o a partir de un texto construía una imagen a partir de la imagen construir otro texto etcétera etcétera era como un arte de metamorfosis y que llamaba generativo también y entonces yo bueno porque no si hay un sitio y efectivamente fui a una tienda de bella arte compré los materiales entonces le pregunté a dos amigos míos uno a guillermo pero pillarda que era amigo de la infancia y hoy esto del acrílico como se utilice medio no esto se mezcla con agua ya no es como óleo como utilizábamos antes a muy bien entonces me fui a mi casa empecé y tras una semana intentándolo empezaron a salir cuadros y hasta hoy una experiencia no sé yo creo que súper enriquecedora no yo particularmente menciona unos años convulsos no me resulta como una cosa muy actual la primera exposición la hago un mes y medio después de la muerte de franco yo la facultad debido por el final del franquismo con aquello que vienen los caballos que viene la poli que ver los caballos la cual era una especie de carnaval a veces algo dramático para que le tocaba pero bueno el que tenía la suerte de escaquearse como me pasó siempre pues no era como algo que estaba viendo diciendo bueno esto es como el telediario en vivo no luego se muere franco y empieza lo que se llama la transición y durante la transición bueno sigo pintando sigo haciendo exposición de hecho al año siguiente fui a exponer a barcelona cosa que entre los artistas de madrid era una cosa muy sorprendente pero en fin me llamaron una galería de barcelona que quería hacer una exposición porque allí en barcelona consideraban que esta pintura que estamos haciendo los ciertos jovencitos de madrid era la repera de moderna fui a barcelona ellos andaban haciendo una cosa muy de los 60 pero ya eran los 70 en una especie de conceptual ya muy de segunda generación y sin denostarlo en absoluto evidentemente se portaba muy bien conmigo pero bueno hicieron una experiencia de pintura y les sorprende muchísimo que aquello que se pintase de nuevo y que se pintase desde otra perspectiva es decir con presupuestos teóricos diferentes sin tener que ver mucho con la tradición pictórica o con las teorías tradicionales sobre la pintura etcétera etcétera y luego hice otro experimento en boades que fue una expresión a la limón que era bien romper un poco la los criterios convencionales y hacer un viaje y hacer una expresión a partir de un viaje la idea era como un poco romántica en el sentido de los románticos alemanes pero yo me fui de viaje a italia como y en su momento pudo hacer guete pero me fui con guiero pervi alta y otros amigos y entonces allí fraguamos una exposición sobre el viaje la presión de sobre el viaje terminó siendo una especie de disparate porque lo que se pretendía que iba a ser una expresión que íbamos a ir haciendo en directo pues se iba dilatando y al final tuvimos que encerrarnos en tarifa concretamente en mi casa y preparamos una exposición en que pintamos los cuadros al alimón prácticamente o sea uno tenía una idea y el otro bueno pues esta idea sí yo hago tu idea también venga ahora después este lo vamos a hacer entre los dos y así estuvimos jugando era una especie de juego en que desaparecía un poco el artista como sujeto máximo en la creación no era un partícipe más bueno nosotros éramos muy conscientes ya que todavía de que el arte tenía que salir por algún lado porque en la línea maestra que se había trazado en el entendimiento que se tenía del arte en ese momento la línea maestra que era como una línea recta muy coherente de causa y efecto etcétera etcétera el arte había llegado a una especie de callejón sin salida es decir una vez que llega el conceptual el conceptual más radical en que el objeto en sí desaparece y que solamente la idea sin materialidad materializar en la obra evidentemente no hay nada que hacer es decir una idea ya en la obra para ustedes contar pero claro nosotros decíamos es que nosotros como individuos que venimos de una generación que anda todo el día bajo la influencia del del hipismo que vivimos cuando éramos mucho más adolescente de la música pop de la iconología pop pero hayan también un poco pasado ya de pasados algunos años también de lo que había sido el pop art nosotros tenemos que hacer una cosa como era post pop y entonces una mezcla entre pintura de pensamiento más imaginería pop transformada ya en otra cosa y esa otra cosa que intervino ahí para fusionar los dos fue el psicoanálisis a nuestra manera es decir nosotros leíamos libros de psicoanalistas a nosotros nos había interesado mucho jung o freud al principio pero ahí nos metimos ya con la can que nos contaba que nos costaba muchísimo trabajo entender pero que nos fascinaba y sobre todo porque a mí me permitía ocurrencia es decir se me ocurrían cosas cuando yo leía una frase era como un poema entonces un poema al final no te describe muchas cosas si no te sugiere más que te da sentido a ciertas cosas que tú no puedes captar estrictamente de una forma razonable o racional y la can lo utilicé como poeta como a gil de les y a todos estos teóricos que ahora repiten muchísimo y sorprendentemente a mí me hace mucha gracia lo repiten pero ya lo habíamos digamos utilizado de una forma muy artística no que de la única forma que un artista lo puede hacer es muy libre lo habíamos hecho nosotros y allá en el año 81 y le sigo contando la biografía si ya parto en el 81 en el 81 también hay otro acontecimiento histórico que coincide con otra exposición mía en madrid me retiro a tarifa después de la exposición estar a limón me retiro a tarifa durante dos años y medio solo a pintar sin exponer en ningún sitio creo que hice una exposición solo en granada de dibujos pero empieza a fraguar lo que es mi obra de ese momento entonces en la que yo quería ahora era una cosa un poco absurda que desembarazar me de cualquier tipo de arte que tendiese al pastiche al pastiche a la mezcla de elementos adquiridos de distintos pasados de distintos presos de diversos presentes y sintetizarla en algo es decir yo que pensaba que después de de aquella especie de empacho tendría que tenía que digerirlo y necesitaba tiempo y hacer algo que se con el que yo estuviese contento en que estuviese mi humor por un lado estuviese esa cosa de jugar con el cuadro lo que pasa dentro lo que pasa afuera en unidad del espejo que después desarrollado etcétera etcétera y entonces preparó una exposición y tuve la suerte de que la galería fandreo fernando bizande que era entonces la la fuente en aquel momento la galería más importante pues me llamó y me dijo yo te hago un contrato si es para el conmigo efectivamente hizo un contrato porque era muy generoso y el contrato lógicamente también yo era generoso pintando y hizo una posición pero coincide que la posición a la mitad de la posición hay un golpe de estado cosa que es que magnifica por un lado la posición tocó amor amortiguó un poco la resonancia que tuvo la posición de hecho en el circuito del arte funciona muy bien ese se quedó mi nombre como sentado para muchas cosas ya pero cuando había el golpe de estado y la cosa me olió a chamusquina y no es por una razón política obvia sino por razón de cierta asfixia ya de vivir lo que de volver a vivir lo que llevaba viviendo ya muchos años me se me ocurrió por sugerencia del galerista pedir la beca fulbright para irme a eeuu y me la dieron y me fui a nueva york y entonces nueva york estuve en un sitio que se llama ps1 que es project studio one que era una antigua escuela que había en queen donde había estudios que al que a lo que iban artistas becaos de distintos países y entonces aquello fue bastante interesante porque coincidí con artistas jóvenes artistas alemanes jóvenes artistas australianos algunos británicos algunos franceses en fin y allí entonces hice una comunidad muy plural que esto ya ya estamos metiéndonos en los 80 y ahí la cosa cambia de pronto hay una explosión enorme de pintura y se pone de moda la pintura cae todo eso que habíamos intuido nosotros diez años antes aquí en españa parece que pasa internacionalmente pegados como españa en un pequeño país después se queda un poco a la saga mientras que los más listos en la situación que son que en aquel momento fueron los alemanes y los italianos los alemanes mayores que nosotros es decir años siguiendo una tradición expresionista y te hablo de artistas como base como pol que un artista que nosotros conocíamos vagamente pero que venían ya del pop un reciclado de transforma o richter que no era tan importante como hoy bueno pues estos artistas que no habían interesado nosotros pues son los que se ponen de moda con algunos neoyorquinos a mí me viene bien porque también me viene muy bien porque tengo un montón de galería en eeuu en ese momento y durante los 80 y 90 pues me mantuve muy bien exponiendo y si tengo buenas relaciones y con lo que ahora en los museos pero todo fue que le hacía un golpe de estado valga la broma me di golpe de estado que vienen bien de golpe claro me resulta curioso porque las referencias que tienes no o sea obviamente hay estabais como un poco en una vanguardia artística en cierne que igual no era reconocida afuera no sea tal vez fuera no era y vosotros y vosotros fuisteis una generación yo creo que muy valiente muy valiente pero a mí me llama mucho la atención porque claro cuando en esos esquemas cuadriculados que a veces tenemos que hacer para organizar las clases no ya sabes y tal y yo te veo a ti en la nueva figuración madrileña y luego sigo viendo toda tu obra y toda tu evolución son siempre pienso complicado es ponerle una etiqueta no sé tú como te como si no creo que haya un estilo nueva figuración de fernando sabe más de estas cosas que yo porque lo ha visto no no por experiencia porque lo ha visto desde fuera porque ha trabajado no solamente conmigo sino con los otros artistas lo ha entrevistado a todos y de ellos de esto creo que de los que más sabe ahora mismo pero yo creo que no hay y en mi caso un caso especial por un lado no es por ni el mejor ni es peor sino sencillamente como soy el más joven también de todos porque ellos me llevaban dos o tres años el siguiente y cinco o seis más mayor y 20 el más referente que era gordillo yo me quedo como un poco como el el que viene en el cine que hace cuadros pero claro los cuadros tampoco hablan estrictamente de pintura porque éste se enrolla con el lenguaje y habla de otra historia y luego porque siempre las fuentes que yo he utilizado cuando he hablado de ella en texto eran fuentes más literarias que pictóricas es decir las pictóricas las puedo dar pero cuando se me hace una entrevista me pueden preguntar sobre tal pintor sobre tal artista y de hecho las doy pero a la cabeza me viene más el nombre de un escritor que me influye o nombre de un texto que he leído hace poco estaba buscando una cosa una referencia que a ver si la encuentro muy breve sobre la construcción de un poema que escribe stephen stephen spender que el poeta inglés amigo de audén y de y que por cierto que hizo el viaje con con jaune a china que hace sobre la construcción del poema en comparación a cómo se construye una obra de un cuadro entonces es interesante eso es decir que como realmente uno utiliza las palabras para hacer un cuadro cosa que yo he hecho es decir de hecho muchas veces y yo creo que fernando lo ha visto a veces le enseñado cuadernos que están llenos de texto algunos son textos en sí solos pero en algunos textos le he dicho no está el boceto de un cuadro y el otro el boceto de otro cuadro y el otro el boceto de otro cuadro y cómo empieza pues empieza por el texto que es una idea pero una idea como abstracta sea una idea como y luego va apareciendo una imagen va apareciendo una imagen en mi cabeza al cabo de 45 días y esa imagen empieza a ponerle condiciones es decir esa imagen tiene que fascinar me extrañar un poco luego con respecto al texto no tiene que ser obvia ni didáctica o sea ilustrativa sino tiene que crear otra dimensión de sentido que cuando choque con el texto provoque una tercera entonces es lo que se intenta a veces te carga el dibujo porque no se entiende pero evidentemente no se entiende no porque no lo entiendo yo porque entiendo las intenciones el problema es que no me sorprende a mí como me deberá sorprender o a lo mejor me sorprende he pasado tres meses así que yo vuelvo al dibujo y digo a míralo mira el sentido por donde sale pero ha sido en esa mecánica una mecánica que no tiene que ver con el automático con el arte automático porque no lo hago automáticamente sino es que voy acercando como poder como fragmentos d imagínate tú que estás en una ruina y vas cogiendo fragmentos de tesela de barro que hay trocitos de residuos que hay de la ruina de cerámica y lo empieza a combinar y a lo mejor no guiado por la forma tampoco guiado porque encajen estupendamente sino que en un momento determinado aquello empieza a cobrar un cuerpo y ese cuerpo tiene una vida de por sí y eso es lo que pasa entonces no es un automatismo como decir yo llego al cuadro y hago la machada de pintar con el brochón y posee más macho que nadie pego un cebollazo de pintura y mira la bravura que tengo esa es una pintura que yo nunca entendido es decir a lo mejor provengo ya de una generación muy descreída en la virilidad legionaria no sé cómo decirte con él ahora que hablas un poquillo del proceso de la construcción del donde vienen las ideas en esta exposición en el tambor de las moscas vemos que toda la obra que tenemos es sobre papel tiene como mucho de dibujo qué importancia tiene el dibujo para ti en en tu trabajo en tu día a día en la construcción de tu trabajo yo creo que la primordial es la esencial ahora estos días estaba pensando ahora cuando antes de venir estaba preparando terminando unos cuadros por una exposición en barcelona que pronto y tenías que tenerlo terminado para que se seque para enviarlo pero antes había estado dibujando y después del encierro en que había estado bastante deprimido en el encierro no conscientemente deprimido pero sí coléricamente deprimido que es una forma carnavalesca de estar que te provoquen estas circunstancias absurdas como son los confinamientos y lechuvinos de este tipo entonces me puse a trabajar y me costaba mucho trabajo me puse a dibujar y me costaba mucho trabajo pero me costaba mucho trabajo porque en el mismo papel era como la creación del mundo no sé aquí se hizo la luz no entonces era y empezaba aquí era como una cascada de cosas que era imposible como no que tuviese coherencia que tuviese un mínimo orden hasta ahí lógicamente ordenada no 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 aquí es que no más cosas y más cosas y a esto le ponía otra cosa y al otro otra cosa hasta que finalmente si después de varios intentos fallidos empecé a recortar que otra vez entonces a recortar que es una especie de represa autorrepresión feliz que no es tal sino una liberación que dándote pánico de encima porque en el fondo cuando lo quería decir todo es porque tenía prisa prisa para decir lo que fuese porque con una sensación como si se acabase el tiempo que es la única sensación que no han ofrecido esta pandemia es decir que se nos acaba el tiempo entre lo que anunciaban que era peor que era el fin del mundo que era el cambio climático ya el apocalipsis este fin de semana y lo pasan en cnn y ahora nos llega la pandemia todo encima para que no se os vea os ponéis las máscaras y así todos muertos en igualdad venga y desaparecemos todos entonces claro ante esa angustia es decir que qué se te iba a ocurrir bueno quitarte el miedo entonces la única forma de quitarme el miedo es tener que dibujar y volver a retomar el humor gracias al dibujo todo y decir bueno ahora voy a coger el joker de nuevo y ahora el joker más que insultante va a ser absurdamente divertido va a ser un joker pongamos escatológico va a ser un joker que recuperó del barroco germánico y este este joker es tan escatológico en un tiempo de pandemia lo único se dedica a tirarse pedo que es como lo peor visto que se podía hacer en una pandemia en un momento porque olían entiende entonces claro estamos llegando ahora mismo por otro lado una sociedad en la que hueles cualquier cosa y sales corriendo suena como cae el virus ya porque la gente sonará verá como los virus caen en el suelo entonces estos pánicos los tiene que superar porque a base de sentir el humor y ese para el dibujo me está sirviendo me estaba sirviendo para eso a partir de los primeros dibujos que eran más carga este al final empiezan a salir ya dibujos con mayor fluidez ahora que tuve que interrumpir pero como iba diciendo para hacer dos o tres cuadros al final cuando antes de ayer terminé el último cuadro ayer lo que estuve empezando otros dibujos porque realmente es mucho más rápido en el cuadro me tengo que distanciar algo más es decir hay hay una mecánica de distanciamiento o bien o haces el cuadro como normalmente se viene haciendo es decir que tú tienes preparado el guión más o menos y fríamente lo traduces como si es una pura película vaya a decir voy a hacer lo que el viento se llevó cojo el guión y voy ilustrando el guión más o menos o hacer una película más nubelbach que improvisando de vez en cuando hay esto que estaba aquí pues ahora sigo con esto y ahora sigo con lo otro lo que intentaba yo ahora con los cuadros era que antes de la pandemia si lo conseguí era ya empezar a pintar como si estuviese dibujando que llegan momentos de placidez bueno banda igual el cuadro el tamaño que tenga pues bueno coge el pincel el pincel que creo que es adecuado doy el brochazo que creo que da adecuado y tiro hacia delante pero no es la machada de fios ss esa pincelada o eso tiene ya viene cargado de intenciones anteriores es decir viene cargado con una especie de voluntad de buscar algo de encontrar algo y dentro de del círculo es en que me estoy moviendo a lo mejor ponerse digamos el carnaval melancólico jocoso o el falso dramatismo ese tono si tienes que darlo y ese tono también cuando lo materializa en una cosa que no un papel en blanco sino un lienzo tiene que tener su temperatura de color que es distinto saber decir una temperatura de color es que cuando tú coge mezcla el color en la paleta piso bueno tendré que hacer cantidad porque éste tiene un tamaño ya cuando tienes que hacer cantidad y tiene un tamaño no tiene la inmediatez que tienes con un lápiz que no se acaba nunca así que sigue o la inmediatez que tiene una acuarela desde una acuarela al fin y al cabo tú dan hecha le echan más agua y lo vuelve a repasar y va rellenando y el agua va jugando contigo no el oro tú tienes que hacer la masa de color para que rellenar todo aquello pero cuando a veces me ha pasado decir que tú pones la primera masa de color o la primera superficie de color donde se supone que van a estar conviviendo eso esos entes que van a estar allí o esas formas que van a estar allí y de pronto aquello nace como una cierta una cierta endeblez como algo mortecino algo que no te que no te tienta que no te motiva es como una piel sin brillo o cualquier cosa de esas y entonces tienes que probar y probar y probar y cuando acierta ya sale todo de corrido pero te das cuenta que es una cuestión de pulso es decir es como cuando toca el violín o sea la diversidad de matices que tiene una nota de violín con tener que tener el traste prácticamente figura o claro que un buen violinista sabe cuando ha tocado fibra por lo mismo pasa con la pintura te voy a hacer algunas preguntas en relación a esta exposición vale en cuanto has nombrado una cosa que era como la cascada una lluvia de ideas un bravante y demás en esta exposición vemos como hay ciertas iconografías que se repiten no y que te han acompañado a lo largo de todo de lo que es tu carrera que ya viene siendo larga entonces si te parece nombramos así como un poco por encima algunas de ellas has nombrado al joker no otra de esas cuestiones que vemos también por ejemplo son las máscaras no qué importante tienen las máscaras en tu trabajo las máscaras tienen todas las mascarillas ninguna la máscara si la máscara es realmente es el disimulo pero el disimulo no es si yo realmente siempre digo es decir que la auténtica la auténtica fácil la máscara y la máscara lo que oculta una ausencia de cara entonces el máscara o viene a jugar el juego inverso al carnaval en la máscara también bueno tiene la posibilidad de que es reproducible ante lo cual es anónima y entonces desde el anonimato se puede hacer se puede hacer digamos la revuelta si se puede tergiversar todo se les pueda la vuelta al mundo cosa que es muy poner por patas arriba las cosas que sean muy de joker pero también la máscara en la máscara de la seducción es decir a la muerte la pintan enmascarada a la la belleza no deja de ser otra máscara es decir decir no solamente la mujer puede ser naturalmente bella sino que encima se acicala como modo de seducción pero por requerimiento es decir el hombre quiere ser seducido precisamente por ese acercamiento de la máscara es lo más versátil yo pienso que en el fondo somos todos máscara incluso el lenguaje hace que nosotros construyamos lo que a diario somos que somos una máscara de algo que desconozco de algo que desconocemos que nos vamos construyendo continuamente y nos creemos que tenemos una identidad y nos creemos que tiene una identidad concreta y precisa y parte solamente cuando y para tener la seguridad recurrimos los recuerdos y los recuerdos también pueden ser inventados ante lo cual es decir llevo si te lo plantea una situación de vértigo absoluto es decir o sea cuando yo hablo de mi identidad un invento imagínate tú es decir una mascarada que yo ha construido con mi propio lenguaje que está ocultando otra mascarada porque el que produce es el muñeco ventrilo que produce el que habla a través del ventrilo que podría ser la máscara es uno que habla que da órdenes pero no soy yo además estoy repitiendo voces ajenas estoy repitiendo pautas sociales que que ha aprendido yo porque ahora mismo todos tenemos que pensar igual sobre todo o si no están negando una realidad cosa que me sorprende mucho los periódicos la ceguera a la que se está discute alguna pauta de las estándares que están de moda es un negacionista es un apestado sabe lo que dice y pienso que la gente tiene derecho al discurso diverso y a parlamentar y encima a construir realmente las situaciones sociales principalmente por contraste y por intercambio de máscaras no realmente negar una máscara firmando otra entonces la máscara yo creo que la importancia la tiene eso es decir que empieza a ser todo la máscara puede ser transparente lo cual es una paradoja la máscara o sea yo pienso que en esos elementos que tú me estás preguntando es donde realmente reside el estilo del artista el estilo no una cuestión formal es ese contenido que después te va pidiendo una forma no al contrario o sea yo me he negado mucho por eso me pasa que sea un poco rara bien en la pintura española y en mi generación algo más también es porque me ha llegado a decir a tener como una evidente marca de fábrica es si yo podría haber fabricado un tipo de figura un tipo de que lo tengo por época sabe lo que tiene pero no tengo en conjunto ya vez a veces cuando estoy pintando un joker y vuelvo con el yo que cambio el modelo busco otro tipo de yo que busco otro tipo de mofa busco otro tipo de forma de hacerlo y de pintarlo otra de las cosas que también aparece mucho en tu trabajo esa esa idea de el doble el reflejo el espejo que cuéntanos un poco más sobre eso el doble es por el doble tiene que ver con la máscara pero sencillamente por la razón de esa de que yo me veo y no me creo según yo hay hay cuestiones personales que no a veces no son pertinentes no soy mucho de contarme de justificar la pintura con delirio subjetivo pero a veces bueno pueden ayudar a alguien que pueda analizar lo mejor que yo yo detectó los espejos pero desde pequeños de obtener algo vampiro los detectó de si no los soporto es eso que se doble y sobre todo lo detectó porque desde pequeño también tengo un problema que no sé nunca es dónde está la derecha en el izquierdo es una dislexia y esa dislexia nunca se ha detectado en fe yo empecé a pintar con la mano izquierda pero pintando totalmente con la izquierda pintando es decir escribiendo como escribo un japonés o escribir un musulmán no y me reeducaron a escribir con la derecha de hecho al final terminó pintando con las dos manos y escribiendo con las dos pero con una hacia este lado y con la otra hacia este lado ahora si tú me dices de pronto mira la derecha tengo que pensarlo y normalmente hago todo al revés al revés no llega a ponerme los zapatos al revés pero a veces pero no hay vez si me tocas en la lotería cada vez que me pongo las camisetas al revés no tendría que estar ni pintando y el recurso yo quería preguntarte una cosilla el recurso del del humor de la fina ironía bueno fina gruesa sarcasmo yo es que he visto muchos registros ahí en la obra he ido pasando por ella me ha interesado me ha interesado mucho la verdad y y luego pues cuando cuando descubro una persona que dice me aburre en los museos prefiero la biblioteca o sea encuentra su inspiración más en una en un poema que es algo más abierto en una lectura ese ese tipo de recurso de usar un elemento vamos a decir jocoso para mandar algún mensaje o alguna frase o alguna o alguna idea abierta no te veo a ti como mandando proclama no 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 evidentemente soy ascético para eso pero no es una especie de de descreimiento generalizado pero también descreimiento es muy temprano es decir o sea yo hablaba de la facultad y realmente yo en la facultad me debatía hasta qué punto era seria la proclama política realmente si no revestía no es que fuese sin los que no fuese válida a mí me parecía que era válida coyunturalmente válida de hecho y además la podía apoyar no pero también veía como mucho algo que se llama ahora postureo no sé que lo del postureo no es nuevo es simplemente una onda de pensamiento en la de un rebaño en general en la que si tú no te apunta pues te sientes desclasado la ironía me permite pues aparentemente parezco un señor que esté en el rebaño pero a mi distancia la mantengo es decir que eso es una cosa que también está muy mal visto eso es que creo que tiene que ver con con él con la idea de desde el uso de la razón es decir tanto ya la sócrate evidentemente ironiza sobre el desconocimiento marcando una distancia de una distancia y haciendo ver al que desconoce a base de preguntas de que no sabe y evidentemente una forma de marcada distancia eso es una forma de ironizar que a veces en la ironía llega al sarcasmo eso a veces a nivel personal puede llegar si las cosas se calientan mucho pero normalmente no me caliento mucho si no me merece la pena decir tengo mal humor de vez en cuando pero no es crónico somos melancólicos que es mal humorado y y luego bueno porque al fin y al cabo uno es decir si si mira el universo y antes fernando hablaba del sitio donde yo nací de tarifa y tal me cuando tú nace en un sitio así en que realmente de pronto te das cuenta cuando eres pequeño que el mapa que hay en la escuela detrás tuya o que tiene enfrente al lado de la pizarra y que habla de un continente y te dicen dónde está tu pueblo y el continente esto es áfrica y leo una historia sobre áfrica por tipo y que me acuerdo de la historia que le dice sobre áfrica en aquel momento y sobre los leones o tarzán o cualquier cosa de estas y de pronto un día baja al paseo de la ranita te va al miramar y mira enfrente de un monte y te dice que eso es áfrica lo que hay en el mapa entonces claro confundir el mapa con la realidad llega a ser el momento de choque más grande que uno recibe o sea uno se encuentra con una realidad que de pronto es una ficción todavía más grande que el mapa son todavía más ficticios de mapa del mapa una simple representación pero aquello aquella aquella masa desconocida y que sigue siendo desconocida o sea que es que ahora mismo podemos hablar de todos los continentes de todos los pánicos de coronavirus del mundo pero nadie ha pensado ahora mismo en áfrica estamos pensando pensamos en oriente medio porque petróleo en áfrica quien piensa bueno cuando te vas a dejar más ruego te crees que está en áfrica es la parte más exótica a costa de marfil y que sea hay donde están gustos y tú si estás en áfrica cortándose a cuchillada una a otras ahora te decir imagínate tú el nivel que para esta gente tiene una enfermedad tan liviana como puede ser un virus de esto que no es letal absolutamente y este te hace relativizar todo es decir cuando tú miras al cielo de la estrella te parece que está muy tranquilo pero aquí ya se está moviendo y hay explosiones una cada dos segundos y la estamos moviendo ahora cuando están muertas entonces si no tiene ironía ante eso es que eres un poco tonto puesto ya para hacer carrera en este mundo tan tonto como para hacer carreras si no te impresiona vaya ya para ir concluyendo algunos de los dibujos que hemos traído aquí son bocetos de las obras que se adquirió que no se guarda el metropolitan y el moma esa que podría hablarnos un poquito de esos bocetos no que son como lluvias de pescados con aviones y demás bueno eso es el punto de partida yo quería hacer una una utilizar una el pastel painting es utilizar la pintura de repetición por dos razones una porque la él la idea de repetición es un dicho místico es decir la repete por la repetición hasta la iluminación estuvo repitiendo un mantra y al final y es una cosa muy sen y la idea también de la imagen que se repite continuamente cobra otro sentido no como única sino como conjunto pero como única al mismo tiempo o sea que parece que perdida la masa son más importantes cada uno que no la más entera eso entra esos cuadros entran dentro de una serie que yo estaba haciendo sobre el conflicto que tiene que ver también con la identidad pero visto de una forma más teatral más operística más como tú dirías esa sensación como de entre comillas misticismo que te produce el estrecho si de desorientación cósmica que lo puede interpretar como una cosa estrictamente mística religiosa que no lo es sino una especie de panteísmo extraño o panteísmo metafísico digamos entonces esos cuadros parte de una serie se llama el estudio del artista en el estrecho o en el país de la ceniza y el país de la ceniza hablaba de la idea de amnesia en este en este país que creo de una idea que por eso mi libro de aforismo se llama amnesia la edad amnesia yo creo que insistente en este país la obsesión por distorsionar nuestra historia es decir por vivir más la leyenda negra que lo he hecho y segundo la idea de olvidar todo lo que pueda ser positivo y solamente sacar lo negativo en función al presente a ver que saca del presente que es una especie de cosas rapiñera yo creo que se daba cuando se hizo la transición y se sigue dando sorprendentemente hoy y hoy de forma acentuada cosa que en los 90 se había pasado un poco entonces la idea esa de que vamos a ver si aquí tenemos un mundo riquísimo de sugerencias que además lo puede retomar a través de goya lo puede retomar a través de velázquez que hacemos los pintores españoles que nos da miedo enfrentando a ellos cuántas veces la pintura entre comillas contemporánea española cita picasso en eeuu tú te vas y el richard prince hace una serie sobre picasso y no pasa nada aquí tú toca el tema de picasso y es que bueno está caído la del pulpo si es que está caído o la indiferencia más absoluta de los compañeros y esa mirada condescendiente y despectiva de del crítico último crítico snob no que es que esto no se lleva porque un documento no lo han visto sabe lo que tiene que ver estos son son cretinos y son cretinos los pobres y lo serán siempre por eso están donde están en los periódicos pero en fin entonces esos cuadros van tocando esos temas coincide que en aquel momento antes de que no la guerra hubo otra guerra que era la primera guerra que se hizo en en irak la primera la primera es la primera invasión en los primeros bombardeos y evidentemente yo aquello lo el cuadro no tenía ese título pero cuando es eso se pudieron se hizo la primera vez que expuso ese cuadro se expuso en el conmuseo de berna y entonces el director del conmuseo de berna no mi comisario que era todo lo contrario era un señor muy conservador y muy conservador y muy político muy de bailar toda la agua más en suiza con todos los sectores sociales a la gente del museo le encantaba la provocación de la exposición que era muy provocativo muy violente muy muy expresionista y a este hombre pues cuando vio aquello se alucinó muchísimo entonces quería descolgar ese cuadro y yo me negué dije que si descolgaba el cuadro yo no hacía la exposición está ante el miedo al escándalo pues dijo que bueno que lo dejaba entonces le impuse el título que eran dos fechas uno era la fecha de la muerte de josep boy que era un homenaje a a boy que al fin y al cabo a pesar de todo su teatro había intentado hacer un arte de compromiso no sabe con qué que en el fondo lugar tema religioso que político pues cuando pretendía ser más anarco le salía de broma o sea le salía ridículo porque los jovencitos le gastaban broma y él no la entendía bien ya que le faltaba ese espíritu dada que hubiese necesitado pero por otro lado bueno me merecía la pena hacerlo un homenaje ya que al final iba a caer bastante más en el olvido como ha pasado está bastante olvidado desafortunadamente y al otro fue el momento de ser de los primeros bombardeos entonces hay como tres aviones tres bombarderos que se confunden con tres cruces y luego también hay una una un elemento que utilizaba mucho entonces que una pala y que tiene terminar una forma de bastón que era una especie de objeto del caminante romántico al fin y al cabo pero no solamente camina linealmente sino caminar en profundidad pero conforme va haciendo agujeros va creando una montaña es una idea como de movimiento continuo todo eso es decir posiblemente tiene mucho que ver ahora que lo pienso ya con el tiempo que cuando en la época previa a la pintura sobre todo cuando tenía 16 17 años no yo era yo he sido siempre bastante escéptico bastante poco creyente decir de hecho católico si el menos católico aunque fuimos aquí yo pero fue el menos católico de los monaguillos pero bueno que yo por figura porque me gustaba el boato y la cosa que ya cardenalicia pero después me dio por el mucho tema de filosofía zen que estaba en el aire se estaba en el ambiente y sobre todo en los hippies de san francisco de aquella época más concierta música de la época psicodélica entonces me empapé muy de aquello y esa especie de cosmogonía que tiene más que ver con un panteísmo que tiene que ver también mucho con las raíces toicas de la cultura española de un séneca cuando lo lee mezclado pues yo creo que vieron esa cosa aunque después hice referencia por ejemplo a san juan de la cruz que curiosamente cuando hizo unos grabados sobre san juan de la cruz me di cuenta de que todas las traducciones porque se hicieron hice unos grabados que estaban en el metropolitán de todas las traducciones las pedimos al vaticano a la biblioteca del vaticano pero prácticamente estaban censuradas todas y entonces yo ayudé a traducir uno de los poemas al mismo comisario de exposición traducimos uno de los poemas de san juan que tenía más chispas más más erotismo la traducimos al alemán que yo le ayudaba explicándole cada palabra en castellano lo que el matiz que tenía y el sentido que tenía y evidentemente del poema que habían dejado los censores vaticano muy inteligentemente a lo que salía el poema era un poema erótico descaradamente en esa hoja de la cruz o las cosas de santa teresa que también me interesaron pero que realmente porque eran cuando se sabe que eran judíos conversos provenientes familia de judíos conversos y católicos evidentemente la visión del catolicismo es la más heterodosa que que han podido hacer tanto san juan como santa teresa y bueno por ahí eso tiene que ver con la obra creo que creo que nos van a decir que tenemos que cortar y es que estoy aquí escuchando y se me quedan un montón de la publicidad siempre lo mismo se me quedan un montón de preguntas que hacerte porque no imagina el tiempo este que hemos tenido de impas de espera lo que ha dado para reflexionar por lo menos por mi parte de tu obra pero afortunadamente se nos va a quedar aquí unos cuantos meses y yo creo que tendremos la oportunidad de disfrutar un tiempo sí 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 se me queda mucha referencia se me quedan muchas referencias porque yo te interpretaba a ti como un pintor barroco me pilló dando barroco y te interpretaba en plan es el plan conceptista esa esa idea esas lecturas tan abiertas una cosa como gracia un poco sí ese de ese tema los aforismos me lo leía leía tu frase a mí me gustaba mucho el conceptismo si me interesa es que claro yo veía ese tipo de cosas y de vez en cuando me venían hay unas cuantas no sé no venía de hecho de ser gracián en la facultad lo leí lo leí con placer nada con goriano pero muy muy o sea que estamos bueno encantados de que nos deje aquí tu obra unos meses con nosotros ya han tenido la oportunidad lo importante que lo vean los estudiantes que son los que realmente tienen que interesarse porque después tienen que contarlas eso esperamos la verdad es que bueno las limitaciones que nos va a imponer aún así aún así nosotros lo invitamos pero creo que al final el destino del arte no es como el cine del arte no es tan mayoritario como se pretende o se cree si no es mucho más personal e intransferible y como de escapada si hay gente que de pronto no sabes por qué le motiva y terminan siempre siendo adictos y gente que yo tengo incluso familiares que han crecido conmigo en el estudio no tienen más mínimo interés yo tengo dos alumnos que ayer me escribieron para preguntarme si efectivamente hoy se inauguraba la exposición por fin o sea que son dos ya eso ya es una mayoría bueno de un grupito pequeño que dos personas te pongan un correo y tal la verdad es que bueno yo conozco gente así no de pronto hay gente me acuerdo incluso un momento determinado un rumano que me me cazó en nueva york un rumano y estaba fascinado con la obra y me tuvo dos días invitándome a café durante una hora y pico para que él hablase de mi obra es que me acuerdo del rumano encontré una postal suya el otro día pero nosotros tenemos tenemos una estampa tuya en un despacho por ahí sabes que la tenemos de hace unos años y sí sí está nuestro vicerector ahí y lo comentamos que la teníamos ahí un poco pero tengo que comentarse al artista para que no sé muchísimas gracias y muchas gracias